Que la logia Roque Pérez, que se caracterizaba por ser la más pudiente de todas las logias. La logia que para vos entrar ahí tenías que mover un calle increíble. Se dice que para cada ritual se gastaban 30 lucas verdes, 30 mil dólares para poder ser parte. Hay logias que se juntan en lugares más que particulares, como por ejemplo cementerios. Hay logias, por ejemplo, que no necesariamente son de capital, que se juntan en la provincia y que las ceremonias las hacen en inglés. En Senada hay una planta nuclear. No dudas, ¿por qué se comportan raro? Porque de repente el rey de España se saluda con una mina, y la otra vez lo vi. Loco, si vos no querés que desconfíen de vos, ¿para qué te saludás así con esa mina? Hola amigos, mi nombre es Mobra del Barracín y me encuentro en la famosa y querida autopista Buenos Aires de La Plata para arrancar en una nueva aventura en nuestro querido país, en nuestra querida tierra. Hoy vamos a conocer una isla muy particular y muy linda en la periferia de la hermosa y mazónica ciudad de La Plata. Le voy a contar una historia que encontré en internet, no, no encontré en internet, entre mucho telaraña, entre mucho contacto, fui explorando, fui explorando, y di con una logia amazónica que se esculta en una isla y tiene características muy peculiares y particulares. Buenos Aires de La Plata, vamos con mi amigo el Pipa, el Pipa, y no es Benedetto, Augusto Telman. Bueno, tomamos un café y seguimos hablando. Mire con quien nos encontramos en el camino de esta nueva aventura. ¿Cómo están, momito? ¿Todo bien? ¿Cómo andan? Paradida técnica, metimos en la YPF de acá, de la autopista de Buenos Aires de La Plata. Es la mejor, ¿viste? Aquí me encuentro, a mi amigo Maurito Barracín. Escuchame. Y al Tano. El Tano, el Pipa. Al Tano, el Pipa. Agarrar la ruta y parar a tomar un café y una vez en servicio, toma. Decimos un mensajito de fin de año para toda la gente. Le mando un abrazo muy grande a todos, espero que la pasen bien, que disfruten de las cosas sencillas, porque bueno, es un año complicado, ya se ve. Pero bueno, como siempre los argentinos vamos a salir para adelante. Todo va a estar bien, les deseo lo mejor, porque si les va bien a ustedes, nos va bien a todos. Y nos veremos el año que viene seguramente haciendo algo más. ¿La clave cuál es? Pasarla bien. Gente, miren, ¿sabían que en Ensenada hay una planta nuclear? No hay una planta nuclear, es la planta de YPF donde se hace el refinamiento. Es en el complejo industrial Ensenada, un lugar donde se refina los combustibles y los derivados del petróleo. Y miren lo que es, es de película. Es más, yo pongo esta foto de perfil acá y la rompe toda. De verdad te digo, qué buen lugar. Bueno gente, estoy en Ensenada en la famosa Casa de las Muñecas. ¿Qué es la Casa de las Muñecas? Un lugar, la casa de una curandera muy conocida de esta zona. Que, bueno, una curandera para que no sepa, es una persona que se encarga de curarte, de sanarte los problemas de salud con métodos espirituales, se puede decir. Y diferentes problemas de la índole de la salud. Pero, ¿qué tiene de particular en la Casa de las Muñecas? Esta señora colecciona un montón de muñecas y muñecos que responden o representan a pacientes que salvó, chicos que salvó de problemas de salud o chicos que fallecieron y esos muñecos le pertenecían antes de morir. Ella los restaura y los cuelga y nada, como lo ve como algo súper colorido y positivo. Y bueno, genera esto, una casa hiper, hiper particular, justo en la entrada de donde tenemos que ir hoy. Un condimento de este video. Bueno, ya nos encontramos en la isla Santiago que pertenece a Ensenada. Y la que tenemos al frente es su hermana mayor, la isla Paulino, que pertenece a Berizo. Claro, todo esto es la periferia de La Plata y son islas que... Tomi, vení, vení que vos sos de acá. Y las islas vendrían a ser como un barrio que en vez de estar situado quizás en unas calles determinadas, antes tenías que cruzar directamente en lancha. No había un puente. Ahora pusieron un puente hace poquito, pero tenías que conectarte con el resto de la ciudad mediante una lancha. ¿De qué vive la gente que vive en La Paulino, por ejemplo? No, allá es peor que acá, allá no hay luz eléctrica, no tienen agua. Ah, es bien hippies el lado. La electricidad con paneles solares. ¿La historia de este lugar? Bueno, esta era una isla sola. Cuando comenzaron a construir el puerto de La Plata en 1883 creo, bueno, tuvieron que abrir todo esto para hacer este canal. Y la isla seguido en dos. Y separaron a las hermanas. Claro. Mirá vos. Quedó Isla Santiago Oeste y Isla Santiago Oeste. Y uno de los trabajadores que vino acá al puerto, Paulino Pagani, se fue a vivir ahí. El primer habitante de la isla Paulino. Me importó todo un carajo. Me voy a vivir a la Paulino. Por eso se llama Isla Paulino, por él. Crearé mi propia isla de Juegos de Azar y Mujerzuelas, dijo Paulino. Bueno, vamos a cruzar a la famosa isla amazónica. La ciudad de La Plata ya es una ciudad que... Hola, buenas tardes. Una ciudad bastante... No, no, está hablado que es mazónica. Está hecha a medida, ¿no? Es completamente simétrica. La Barcelona, le dicen, de Argentina. ¿Vos viste muchas cosas, no, mazónicas, en La Plata? Y la catedral, sobre todo. Dicen que hay un túnel abajo de la catedral que une la catedral incluso hasta con la Plaza Malvinas. De hecho, estaba disponible hasta hace poquito en la Plaza Malvinas un túnel que recorría todo... Todas las catacumbas de... Que casi lo hacemos, pero bueno, ya lo vamos a hacer pronto, Tomaco. Permiso, Miguel. El famoso Miguel Tecruzo, un gusto. Permiso, ¿eh? ¡Uy, más fuerza tiene! Ah, tenemos acompañante, mirá, todo. ¿Cómo se llama? Estúpida, diríamos. ¿Estúpida? Buen nombre, ¿eh? Es práctico. Bueno, estúpida, nos cruzamos y... Es que lindo, ¿eh? Me gusta siempre que hay aventura con barco. ¿Te gusta, no, vos, Gusto? No, me encanta. Me da miedo que se caiga. No, no le tiene miedo a nada, mirá, estúpida. Hace mucho que quería venir para el lado de La Plata. La Plata tiene mucho contenido y creo que está poco explotado. Te cagó un pájaro, ¿sabés? Dos minutos y ya estamos cruzando la isla. Qué inútil te sentís cuando ves que gente sabe hacer cosas que vos decís, yo tengo que amarrar un barco, no tengo la menor idea. No, yo no sé nada. Llegamos, loco, Isla Paulino. Llegamos bastante, vos llegamos. Donde las reglas cambian. En esta isla no hay electricidad, no usan garrafas y, por supuesto, miren, energía solar, ven todos los paneles que hay. Bueno, vamos a hablar de lo que verdaderamente trata este video, que es la famosa isla amazónica del Buenos Aires, de Argentina. El lugar donde una logia muy especial se junta y hace sus rituales, o no sé cómo se llama, sus ceremonias, en su templo que está ubicado en una isla. Pero antes quiero hablar de esto, ¿por qué hago este video? Muchachos, los mazones, el video que yo hice con el gran maestre mazón de la gran logia argentina, fue un video que fue un éxito. Un éxito total. Pero, de verdad, yo no sé qué son los mazones al día de hoy. Recibí puteadas, me acusaron de mazón a mí también. Bien, la verdad, si ustedes ven el video al día de hoy, no sé qué hacen. Sé que se juntan a hablar, sé que en teoría están metidos un poco en la política, en el sentido de redactar leyes y demás. Pero, al no serlo, no sé qué hacen, gente. Me encantaría ser mazón, me encantaría. ¿Por qué? No sé, me gusta. Vi los magios, me gustaría ser magio y entrar en toda esa especie de aristocracia. Pero, en verdad, no sé lo que hacen. Pero sí sé que detrás de todo eso, y algo que desconocía antes de hacer ese video, o lo conocía pero no pensaba que era tanto, es que hay muchas teorías conspirativas. Las personas que les gustan las teorías conspirativas, los mazones, es su tema favorito en el mundo. Hay teorías de que los mazones manejan todo, que manejan la economía de un país, que toman decisiones, que están metidos con la agenda 2030. La agenda 2030 es como, seguramente me van a bardear, pero para los conspiranoicos, la agenda 2030 es algo que va a revolucionar el mundo. Los ovnis, el satanismo, todos lo asocian con la mazonería, y la verdad, yo no sé lo que es en verdad. Pero a la vez tengo muchas dudas, porque se comportan raro. Porque, de repente, el rey de España se saluda con una mina, y la otra vez lo vi, y, loco, si vos no querés que desconfíen de vos, ¿para qué te saludás así con esa mina? Y todos ponían saludo mazónico, no sé qué. Se regalan también los mazones, en algunos aspectos, de ese secretismo que utilizan a que las personas que son un poco más susceptibles, duden. Porque yo también dudo, loco. ¿Por qué te saludás así con el rey de España? No es un amigo más, es el rey de España. Pero bueno, vamos a preguntar a los muchachos, ¿qué creen para ustedes que es la mazonería? La mazonería, no sé, yo no creo mucho en las cuestiones conspiranoicas, pero sí creo que es un grupo de personas que la tiene toda, que toma decisiones que, desde lo oculto, parece que nos influyen bastante, y que, por algún motivo, se ocultan. No sé más. ¿Saben que Sarmiento fue gran maestre? Fue un bastión fundamental para la educación pública laica, y eso habla de, bueno, que ahí se ve claramente su mazonería. Sino que Chabón, él era una persona que era muy burocrático a la hora de los gastos, de las cuestiones. Justificaba sus gastos como grande orgía, orgía, tanta guita en orgía. Algunos dicen, no, porque se le decía así a las grandes cenas que tenía. Permítame dudar, te permítame dudar. Eso para mí es algo para salvarle un poco las papas, pero era un pirata. O sea, le gustaban las orgías, parece. Bueno, pero si lo tenías bien establecido ahí escrito, lo bancamos, ¿por qué? Si se hace... Si era consentido, dale para adelante. Otro, San Martín. Si ustedes se fijan en la página de la mazonería, esto lo estoy sacando de la página de la mazonería argentina, que será muy secreta lo que quieran, pero entran a la página y tienen un montón de data ahí. Pero como les digo, en la página de los mazones tienen un montón de cosas, un montón de data que, digo, no hicimos la más fácil. Va, seguramente la gente que sabe mucho de conspiración y todo eso entra ahí y lee todo. Pero bueno, ahí dicen los grandes... Las grandes, célebres, los personajes ilustres de la mazonería argentina. Pero bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con la isla amazónica? ¿Estás en una isla amazónica? No, esta no es. Esto es simplemente un símbolo y un motivo para contextualizar un poco de qué se trata de lo que quiero hablar en este video. Hoy les vengo a hablar de la logia Roque Pérez. Las logias, la gran logia amazónica donde está el gran maestre y hacen todos los rituales reúne todas las logias de Argentina. Entiéndame que yo no entiendo mucho de esto quiero explicarlo buscando información lo quiero bajar a tierra. Bueno, reúne muchas logias, muchos grupitos y cada grupito se caracteriza por hablar de temas diferentes o encargarse de temas diferentes de enfocar su agrupación. Hay logias más políticas hay logias más filosóficas todas son filosóficas hay logias que tocan más temas esotéricos hay diferentes tipos de logias que también las pueden encontrar en esa página yo pensé que no iba a encontrar la que les vengo a hablar también está acá pero lo particular es que cada logia lo que tienen en común que tienen que tener cierto criterio de vestuario cierto criterio de estética un manual de estilo mazón para tener esas reuniones bueno, primero tienen que ser todos mazones y a su vez cumplir los requisitos que son universales para la mazonería como la ropa la forma de la iluminación la forma en hacer las ceremonias y después cada uno tiene la libertad de juntarse en diferentes lugares cada logia tiene la libertad de hacerlo donde se le antoje y también reunir tiene la libertad de juntarse donde quiere y reunir no solamente los requisitos intelectuales sino materiales o hasta culturales de cada agrupación ¿qué quiero decir con esto? hay logias, por ejemplo que no necesariamente son de capital que se juntan en la provincia y que las ceremonias las hacen en inglés imagínense, en algún punto del conurbano sin querer se meten en un lugar y están todos vestidos con sus trajes así, todos magios y todos hablando en inglés y vos quedás, what the fuck yo quería ir al club swinger y me metieron acá bueno, eso existe y a su vez hay logias que se juntan en lugares más que particulares como por ejemplo cementerios que se juntan en esos lugares inclusive hay logias que se juntan en el medio del bosque dentro de ese bosque hay un lago y dentro de ese lago hay una pequeña isla y ahí, ahí se hacen las reuniones hay toda una cuestión de quién la tiene para mí más larga y quién la hace más oh, yo la tengo más grande que la otra logia y nos juntamos en un lugar más magio y más raro y somos más piolas bueno, eso existe pero la logia que les vengo a hablar hoy es la logia Roque Pérez básicamente la logia Roque Pérez es una logia que se caracterizaba por ser la más pudiente de todas las logias la logia que para vos entrar ahí tenías que mover un calle increíble se dice que para cada ritual se gastaban 30 lucas verdes 30 mil dólares para poder ser parte para para festejar bien festejado como merece ser una buena logia amazónica de elite obviamente estaba en una isla de zona norte que no voy a decir porque no quiero que me maten y en esa isla se hacían los rituales obviamente siempre hay un ritual en la gran en el gran templo ahí en el centro porteño pero cada logia tiene sus propios rituales ¿no? imagínense en una isla todo andás a ver andás a ver lo que se hace ahí no sabemos qué se hace ahí bueno, las personas que me hablan de la logia Roque Pérez que casualmente dicen que suena igual que Roquefeller vamos a decirle la Roquefeller no son miadores pero si les gusta ser parte de la elite de los mazones con con buen dinero de los mejores hoy en día dicen que eso que ya pasó a segundo puesto o no segundo puesto sino que no es la gran distinguida logia adinerada porque dice que existe una que se llama la logia 300 y con esto me matan la logia 300 que esa ya mueve otra rama por decirlo de alguna manera la logia 300 no sé a qué se dedica no sé dónde para esa no tengo ni idea pero esa es como la más la poronga de la mazonería argentina se llama Roque Pérez esta por su fundador Roque Pérez un mazón que también lo pueden buscar ahí para averiguar un poco más pero uno busca todas estas cosas en Norteamérica en Europa y estas historias existen acá en nuestro querido conurbano en nuestro querido gran Buenos Aires en nuestra querida ciudad de Buenos Aires y ustedes capaz quedan andando en el sub en el auto en el colectivo subiéndose a un tren subiéndose a un avión y no se da cuenta que capaz que en cualquiera de esos lugares se están moviendo otros intereses se están moviendo otro tipo de hermandades otro tipo de entramados y roscas y creo que eso hace que nuestra ciudad sea tan mágica ¿no? y nada yo siempre que ando así digo ¿cuánto mazoni habrá acá? ¿qué otras logias habrá? ¿acá qué adentro? ¿entendés? ¿se entiende eso? y a la vez mezclado con tendrán que ver con organizaciones de otro tipo no, me encantan esas historias mi nombre es Mauro El Barracín y espero de corazón que les haya parecido interesante este video porque para mí es muy importante más que nunca más que nunca lo voy a estar leyendo y no me rompan los huevos porque yo no soy mazón si fuera mazón ya tendría cinco propiedades vivo en La Matanza pago un alquiler y hago videos en Youtube y me gustaría ser mazón y tenerla toda y no hacer nunca más un video en mi vida pero no soy youtuber no me molesten no me molesten no soy mazón y si fuera lo diría porque los que son mazones lo dicen nada muchachos pónganme ahí que lo voy a estar muy interesado aparte otra ¿por qué no soy mazón? yo soy católico papá confirmado me gusta la iglesia soy cristiano los mazones no son hay cristianos pero viste que dicen que son súper satánicos ni en pedo soy satánico soy católico y si sé que el gauchito Gil no es parte de la iglesia católica pero aún así le soy fiel y eso no es mazón o capaz que sí qué sé yo no sé pero me parece súper interesante nos vemos en la próxima anteúltimo video de este año y los quiero un montón